... ...es un tramo de paseo frecuente para los vecinos de Pedro Sillo el Ralo en Salamanca... ...un tramo recto con arcen ancho... ...pero anoche aquí murieron tres mujeres... ...vecinas del pueblo arrolladas por un vehículo... ...se investiga que pudo pasar. Hola, ¿cómo están? Pedro Sillo el Ralo es hoy un pueblo en duelo y en silencio... ...el alcance de la tragedia tiene desolados a sus poco más de 100 vecinos... ...que conocían, compartían vecindad y conversaciones... ...Silvia Buñuel con las tres mujeres fallecidas. Así es, la localidad de Pedro Sillo el Ralo ha amanecido hoy... ...conmocionada por el fallecimiento de estas tres mujeres... ...eran tres viudas muy conocidas en la localidad... ...muy queridas en este barrio... ...y aquí vivían en esta calle puerta con puerta... ...aquí se disponían a pasar el verano. ...todas muy majas, muy buenas, pero le era un encanto... ...una niña que ayudaba a todo el mundo, siempre con su sonrisa... ...siempre ayudando a los demás, siempre interesada por todos. Quizá la hora del atardecer, la penumbra, la posición del sol... ...pueden ser factores, pero bueno, son todo en este momento especulaciones. Seis juzgados de Castilla y León mantienen abiertas ahora mismo... ...investigaciones por la muerte de ancianos en residencias. Otro dato de interés sigue estando en los rebrotes de coronavirus. Hay 73 brotes activos en España, según el Ministerio. Del detectado ayer en Soria, quedan por conocer los resultados... ...de las pruebas a tres personas. Ana Rayaces, ¿qué dice la Junta? ¿Se plantea endurecer el uso de la mascarilla? Pues por ahora en Castilla y León solo se mantiene la recomendación... ...de usarla en espacios públicos, si se garantiza ese metro y medio... ...de distancia, pero si la situación empeorase... ...como ya ha sucedido en otras comunidades como Baleares, Cataluña... ...o algún municipio del País Vasco... ...sí que sería obligatoria la mascarilla. Por ahora, todos los casos detectados nuevos en Castilla y León... ...son leves y asintomáticos. ¿Quieren una reunión igual a esta? Los agentes sociales le exigen a Mañueco... ...qué se siente con ellos para abordar las tensiones de los ERTE... ...en el diálogo social. No les basta reunirse el lunes con la consejera de Empleo. Más de mil millones de euros en ayudas directas en un gran plan... ...para impulsar la ciencia. Lo acaba de presentar el presidente del gobierno junto a cuatro ministros. Madrid, Sara Ayuso. Pedro Sánchez ha asegurado que la ciencia y la innovación... ...deben ser los pilares en los que se asiente el progreso en España. Lo ha dicho en la presentación de este plan de choque... ...que se articula en torno a tres ejes y 17 medidas de impacto. 86.000 armas. La mayoría de fuego destruyó el año pasado la Guardia Civil. Hoy hemos tenido acceso a estas imágenes. Enseguida vemos cómo las almacenan, custodian y se deshacen de ellas. Como ya pasó ayer esta tarde, van a volver las tormentas... ...y aunque bajarán un poco las temperaturas... ...van a seguir altas, por lo que volverá a ser... ...en la tarde de Bochorno. Francisco, cuéntanos. Buenas tardes, Alejandra. Las precipitaciones fueron a menos durante la noche. Esta mañana ha sido tranquila, pero ya se están formando esas nubes... ...que nos van a volver a dejar tormentas por la tarde. Las temperaturas bajan, pero siguen estando las máximas... ...por encima de los 30 grados, por lo tanto calor. Y vamos a ver cómo los avisos de la Agencia Total de Meteorología... ...siguen activos en muchas zonas de Castilla y León... ...por lluvias y también por tormentas... ...que pueden venir acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento. Salvar vidas sin contagiar ni contagiarse el coronavirus... ...también ha cambiado el manual de rescate de los socorristas este verano. El boca a boca se cambia por otras maniobras de reanimación. Nos lo cuentan luego desde Palencia. Pedro Sillo el Ralo, en Salamanca, es hoy una localidad de luto. Tres de sus vecinas fallecieron ayer por la noche en un accidente de tráfico... ...que es ya el más grave de los que se han producido este año... ...en las carreteras de esa provincia. El ayuntamiento declarará luto oficial en las próximas horas. Las tres mujeres septuagenarias fueron arrolladas mortalmente... ...por un monovolumen familiar sobre las nueve y cuarto de la noche. Las tres amigas paseaban, como hacían de forma habitual... ...por este tramo de la Nacional 620, por el margen izquierdo. El conductor del vehículo de 38 años dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Se investiga lo que pudo pasar porque es un tramo recto. Se baraja como causa una posible distracción del conductor... ...sin descartar que las mujeres que paseaban por el arcen sin chalecos... ...pudieran haber invadido la calzada. En principio no llevaban ningún chaleco reflectante. Yo creo que hay probablemente distintas circunstancias... ...quizá la hora del atardecer, la penumbra, la posición del sol... ...pueden ser factores, pero bueno, son todo en este momento especulaciones. Pedro Sillo el Ralo, con poco más de 100 vecinos, es hoy un pueblo, como pueden imaginar, conmocionado. Ese mismo paseo acostumbran a hacerlo a diario muchos de sus vecinos. Hoy recuerdan a Pili, Loli y Juli, las fallecidas, amigas y viudas las tres. Silvia Buñuel, vivían casi al lado las unas de las otras en esa calle en la que estás... ...que hoy se encuentra en completo silencio. Así es, Alejandra. Lo cierto es que aquí, en Pedro Sillo el Ralo, todavía no se pueden creer lo que ha ocurrido... ...porque son muchos, como decías, los vecinos de esta localidad que suelen salir a caminar cada día... ...haciendo ese mismo recorrido, el mismo recorrido que hicieron ayer esas tres mujeres... ...y que ayer, tristemente, les costó a ellas la vida. Esas mujeres, las tres, eran viudas, muy conocidas en la localidad. Aquí residían las tres puerta con puerta, en esta calle donde hoy todos los vecinos la recuerdan. Las tres mujeres fallecidas, Pili, Loli y Juli, vivían en esta calle de la localidad de Pedro Sillo el Ralo. Eran vecinas, como se suele decir, vivían casi puerta con puerta. Cada día solían salir a pasear juntas haciendo el mismo recorrido. Normalmente iban las tres juntas, o se juntaban alguna más, se juntaban cuatro o cinco, pero a veces aquí por la noche, a lo mejor venían aquí siete o ocho, paseando por la noche. Juli acababa de llegar de Madrid para pasar el verano en el pueblo. Lo mismo que Pili, que residía en Salamanca. Loli, sin embargo, vivía en Pedro Sillo todo el año. Las tres mujeres estaban viudas y eran muy conocidas y queridas en este municipio. Todas muy majas, muy buenas, pero Pili era un encanto. Una niña que ayudaba a todo el mundo, siempre con su sonrisa, siempre ayudando a los demás, siempre interesada por todos. Un encanto. Hoy su calle ha quedado completamente vacía. Después de una tragedia que ha dejado a este pequeño municipio salmantino, con cerca de un centenar de habitantes, totalmente conmocionado. Y la policía está investigando también lo ocurrido la pasada madrugada en la localidad salmantina de Béjar. Carreras a toda velocidad, gritos e intercambio de disparos en plena calle. Se han producido dos detenciones por estos hechos, que están relacionados con la entrega de un menor con custodia compartida entre familias rivales. Lo importante es que no hay heridos y que se está investigando. Y por tanto, en este momento la policía ya ha ido a controlar un poco la situación y desde luego tomar declaración y actuar a partir de los hechos. Lo más importante en este momento, como digo, es que no ha habido heridos. Y bueno, más allá del susto, pues la investigación ahora tendrá que dilucidarse a través de lo que la policía investigue y en su caso las autoridades judiciales puedan determinar. En las últimas horas se han detectado seis brotes nuevos de coronavirus en España. Ya son 73 los focos activos. El de Ordicia, en Guipuzco, alcanza los 58 positivos. Se han registrado tres nuevos casos en Tarragona y han cerrado un club de polo en Barcelona tras 12 contagios. En Amariña, en Lugo, suman ya 144 positivos. Entre ellos, una trabajadora de una residencia de ancianos de Burela, uno de los municipios que está confinado. El número de contagios por el brote detectado en Soria se mantiene en tres. De las 20 pruebas que se han hecho a los contactos del joven contagiado, solo dos han resultado positivas. Desde el complejo hospitalario de Soria lo han calificado como leve, pero alertan, no se puede bajar la guardia porque el virus sigue estando ahí. También la Consejería de Sanidad insiste en que este brote, el de Soria, está controlado. Mantiene una preocupación moderada, dice, porque los casos que se van conociendo son leves. Esto no significa, Ana Rayaces, que no se plantee en la Consejería nuevas medidas. De hecho, Casado reconoce que sí han abordado el uso obligatorio de la mascarilla, como han hecho en otras comunidades, pero que de momento eso se descarta. Sí, hoy en el Consejo de Gobierno se ha hablado precisamente de este asunto. Finalmente, la mascarilla no será obligatoria en los espacios públicos si se garantiza ese metro y medio de distancia. Eso sí, si la situación empeora, como ya ha sucedido en otras comunidades, como Baleares, Cataluña o algún municipio del País Vasco, su uso sí sería de obligado cumplimiento. Dice el vicepresidente de la Junta que no hay que perder de vista lo que sucede en otras zonas geográficas, porque ese precisamente fue el error que cometimos cuando el coronavirus llegó a Italia. Por ahora, los nuevos casos detectados en Castilla y León son todos leves y asintomáticos. En este momento solo hay cinco comunidades autónomas con menor incidencia del virus que Castilla y León. De estar en cabeza al puesto número 12, con 35 personas hospitalizadas y nueve en la UCI, pero la Junta pide no bajar la guardia. Hace unos meses mirábamos a China como si no pasara nada. Después mirábamos a Italia como si no pasase nada. No miremos ahora a otras comunidades, a Lerida o a cualquier otro sitio, como si no pasase nada. Y así se lo va a trasladar a policía y ayuntamientos. Que se proceda de manera rigurosa a sancionar a quienes de forma insolidaria no cumplen o creen que las normas no van con ellos. Dice que los últimos brotes se han dado en situaciones que son evitables. Sobre el de Soria, los tres positivos son niños de 10, 13 y 14 años, pero está controlado. Lo he querido decir porque sí que estamos viendo que hay un número mayor de niños en esta etapa. Entonces es importante también, bueno, protegerles. Sobre el uso obligatorio de la mascarilla en cualquier circunstancia, no de momento, aunque no lo descarta. Y sobre el borrador de las residencias del Gobierno central, dice esto. Esto es una vergüenza. IGEA remarca que solo Castilla y León han enviado los 23 informes solicitados. Los juzgados de toda España tienen abiertas 29 causas penales por la muerte de ancianos en residencias durante la pandemia. Madrid y Castilla y León son las comunidades con más procedimientos en marcha, seis cada una. La Fiscalía General del Estado investiga delitos como la omisión del deber de socorro, falsedad en documento oficial y malos tratos a personas mayores. Por su parte, las fiscalías territoriales han abierto tres nuevas causas en la última semana y ya son 212 en total. Ocho municipios de la zona de la Campiña, en Segovia, han entregado esas firmas que veían, 1.800, a la delegación de la Junta de Castilla y León para exigir la reapertura de los consultorios médicos. Consideran que son un servicio imprescindible para sus vecinos y más si cabe en esta época estival en la que la población se llega a quintuplicar. Ya de por sí llevamos muy ajustados de tiempo, muy ajustados de facultativos. Imagínate ahora con la población, Marugá, por ejemplo, 5.000 habitantes ahora mismo. 5.000 habitantes sin médicos. Pero sí, eso sí, los bares todos abiertos. Viva el cachondeo. El mayor problema es que encima que tenemos los consultores cerrados es que no tenemos medios de transporte para ir a Villacastín, al centro de salud que nos corresponde. La tensión dentro del diálogo social se mantiene. Sindicatos y patronal quieren una reunión con el presidente de la Junta y no solo con la consejera de Empleo. Por eso mantienen el diseño de un calendario de movilizaciones. Los agentes sociales quieren que se repita esta reunión, la del Consejo del Diálogo Social, y no la anunciada para el lunes con la consejera de Empleo. No es un problema de la consejería de Empleo, de la consejera tiene que tomar las riendas el presidente de la Junta de Castilla y León. Nosotros entendíamos que era necesario, por la trascendencia de los asuntos, a tratar una reunión del propio Consejo de Diálogo Social. Tampoco les parece suficiente el contacto telefónico que se produjo ayer con el presidente de la Junta, a quien han pedido que pare la convocatoria de las ayudas. No saque ninguna convocatoria de los ERTE y autónomos en base a las bases que han determinado ellos y que no son las bases pactadas. Desde la Junta se da por cumplido el acuerdo. Hay muchas situaciones de desesperación, a las cuales todos tenemos la obligación de atender. Y eso es un mensaje esencial que queremos trasladar a los representantes del Diálogo Social, porque además estamos seguros de que ellos lo comparten. Aunque aún no están definidas las movilizaciones, los sindicatos siguen preparando un calendario. Se resuelve con una financiación extraordinaria. Por lo tanto, compete al Gobierno en su conjunto, presidido por el presidente Maño de Córdoba. Otro asunto que está pendiente desde hace dos años es el nombramiento de nuevo gerente del Serla, cargo para el que acaban de proponer a Julio Cordero, director de la Cátedra de Salud Laboral de Salamanca. Dos de cada tres contratos de la Fundación Siglo superaban los 50.000 euros y no se publicaban en el perfil del contratante. El Consejo de Cuentas pone en evidencia irregularidades en la Fundación entre 2016 y 2017. Tampoco se registraban los contratos en Hacienda y no se garantizaba el principio de concurrencia competitiva, ni se premiaba la oferta más ventajosa. Tampoco se justificaba con informes la razón para otorgar los contratos y se nombraban altos cargos sin proceso selectivo. Dada la dinámica de la propia Fundación, la Fundación Siglo debe ser eliminada. No se garantiza el principio de concurrencia, ni tampoco la adjudicación a la oferta económica más ventajosa como han de ser todos estos concursos. No se puede permitir que en estos tiempos en los que corremos estemos planteándonos que cuatro de los altos cargos, de los cargos directivos, se hayan hecho sin proceso selectivo y aquí no pase absolutamente nada. Como la Fundación Siglo, el Itacil, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, está en la lista de entidades públicas que Ciudadanos se comprometió a suprimir o a replantearse. Una razón más por la que ha sorprendido el nombramiento de Soraya Mayo como subdirectora de este instituto. La exdiputada naranja ha sido designada para el puesto por la Consejería de Agricultura. Tras la oleada de críticas, tanto Ciudadanos como el vicepresidente IGEA, niegan rotundamente haber tenido nada que ver en este fichaje. El consejero de Agricultura defiende que la incorporación de Soraya Mayo como subdirectora de Investigación y Tecnología del Itacil responde solo a criterios técnicos. Que el perfil que tiene profesional Soraya Mayo estando, pues fíjese, más de 16 años al frente de una institución como Esata, encaja perfectamente. Y confirma que ha sido una decisión de su consejería y que nada ha tenido que ver Ciudadanos ni Francisco IGEA como ha criticado la oposición que lo califica de dedazo. Una acusación desmentida vía comunicado por la formación naranja y que también niega rotundamente el vicepresidente de la Junta. Soraya Mayo se presentó a las dos últimas elecciones generales como candidata de Ciudadanos por Valladolid al Congreso de los Diputados. En los comicios del 28 de abril de 2019 logró el escaño, pero no lo renovó en la repetición electoral del 10 de noviembre. La oposición también critica que, aunque independiente, la excandidata de Ciudadanos se incorpore a una de las 16 entidades públicas que este partido se comprometió a replantearse en su programa electoral. El presidente del Consejo de Cuentas ha defendido hoy en las Cortes lo que ya apoyaba el Partido Popular. Hay que hacer un seguimiento sobre la renta garantizada de ciudadanía, aumentar el control y las inspecciones para evitar el fraude en esta prestación y que se garantice también que las ofertas de empleo llegan a todos los demandantes para que puedan salir de esta situación. Lo que sí he dejado claro es que es un derecho subjetivo y, por lo tanto, el procedimiento tiene que ser garantista. Tiene que velar, en definitiva, porque se cumplan los requisitos de la ley y que la comunidad autónoma tiene que hacer en ese sentido, las gerencias y los sociales, actividades de seguimiento, seguimiento permanente. Las colas del hambre llegan a Cibeles. Los manifestantes exigen empadronamiento y dotación alimenticia para todos los vecinos. El cierre de las despensas solidarias podría dejar desamparados a los miles de personas que han recibido ayuda estos meses. El Ayuntamiento de Madrid asegura que atenderán a todos los ciudadanos empadronados. Se hacen planes para todo, para los automóviles, se hacen planes para las constructoras, se hacen planes para la hostelería, se hacen planes para todo, pero no se hacen planes para la emergencia social. Creo que ya es hora que no se nos caiga la cara de vergüenza porque hay personas que estén pasando esto en un país que supone que es la cuarta economía del euro. Los agentes sociales del gobierno de España van a negociar un cambio en los ERTE. Buscan que sirvan también para otras situaciones como la transformación tecnológica. Lo ha anunciado el secretario general de UGT que se ha reunido con sus compañeros de Castilla y León. Pepe Álvarez también ha reclamado un cambio en el salario mínimo vital. El mínimo vital no es para quedarse la gente. Es un lugar de paso. Es un lugar para estar un tiempo mientras te formas, mientras puedes acceder a un puesto de trabajo. La Comisión Europea ha concedido a la Universidad de Salamanca su proyecto de supercampus europeo que había presentado con otras seis universidades de países como Francia, Rumanía o Finlandia. Se trata de una figura fundamental para la captación de fondos y que multiplicará el intercambio de alumnos. De momento, el proyecto echará a andar el próximo curso ya con una financiación de 5 millones de euros. Carmen Calvo apuesta por reformar la Constitución y hacerlo con una mirada más transversal que permita salir de lo neutro. Se ha expresado así en estos términos en Salamanca donde Paco Gómez se ha presentado un manual de Derecho Constitucional con perspectiva de género. Buenas tardes. Es el primer manual de sus características en toda Europa. La Universidad de Salamanca da un paso al frente gracias al trabajo de esta red de profesoras feministas de Derecho Constitucional. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, lo califica como un sueño hecho realidad porque pone en negro sobre blanco las muchas dificultades que tienen las mujeres a la hora de tener una igualdad efectiva también en la sociedad española y tanto en el ámbito público como en el privado. Por eso este manual asegura serán una hoja de ruta para cambios pendientes y entre ellos una reforma constitucional porque afirma Carmen Calvo ese genérico masculino para hablar de derechos ya no sirve en esta sociedad. La realidad lo que nos dice es que existimos hombres y mujeres. Tenemos que dejar de operar en la abstracción, en la universalidad porque sabemos lo que esconde. Lo que esconde a lo largo de la historia es la imposición del referente masculino debajo de la aparente neutralidad universal. Las categorías jurídicas tienen que operar con arreglo a la existencia del sexo género. Segunda visita esta de la vicepresidenta del gobierno a una provincia de nuestra comunidad en menos de 24 horas. Calvo, que ya lo hizo ayer, ha vuelto a poner distancia entre el comportamiento de Felipe VI y las informaciones sobre su padre. Por cierto, goteo sobre sus presuntos negocios opacos que continúa. El monarca habría confesado a su entorno que los 65 millones de euros recibidos de Arabia Saudí no se debían a comisiones por el AVE a la Meca. Según publica hoy El Mundo, Juan Carlos I dice haberlos recibido como agradecimiento por su amistad pública y precisaría que se pagaron tres años antes de esa adjudicación. El entorno del rey emérito asegura que está viviendo lo que considera un juicio público con impotencia y creen que la Casa Real se equivoca abandonando al monarca a su suerte. Y en Moncloa, inyección millonaria para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. Sara Ayuso es un macroplan de ayudas directas que supera los mil millones de euros. Sí, qué tal, buenas tardes. Un plan de choque, de medidas urgentes y una inyección económica para los próximos dos años. Es algo en lo que ha insistido el presidente del gobierno. Este plan aborda lo inmediato, no necesariamente lo más importante. Y con él se trata de poner a la ciencia en el lugar que ha perdido en los últimos diez años en los que no ha habido inversión. Trata de recuperar este sector científico e investigador. Se articula en torno a tres ejes. Se mejora la financiación del Instituto de Salud Carlos III, que va a tener mucho que decir en la lucha contra el COVID. Se va a reformar la ley de la ciencia para atraer talento y se va a reforzar el sistema industrial. Como decimos, es solo un primer paso dentro de los planes que tiene el gobierno a medio y largo plazo para poner a la ciencia en su lugar como base del progreso español. España no puede seguir volviendo la espalda a la ciencia, a la innovación, a la investigación. Debemos apostar con contundencia por ellas. Si queremos tomar medidas que aseguren la salud, el bienestar, la competitividad, la cohesión, la sostenibilidad, es decir, la prosperidad de nuestras sociedades, si queremos en definitiva crear empleos cualificados, nuevas industrias, una sociedad más justa. El Eurogrupo decide esta tarde quién será su presidente o presidenta durante los próximos dos años y medio. La ministra Calviño parte como favorita y si resulta elegida está por ver los efectos que puede tener esto en las políticas del gobierno, donde la ortodoxia de Calviño ha colisionado con la de sus socios de Unidas Podemos. Y esta mañana ha obtenido un importante respaldo, el de Francia. Lo ha anunciado esta mañana el presidente Macron, que se suma a ya conocido de la alemana Merkel y del italiano Conte. Es decir, las cuatro mayores economías de la eurozona van de la mano. Sus rivales son los ministros de Finanzas de Irlanda y Luxemburgo. El Ministerio de Consumo ha enviado hoy a Bruselas el nuevo proyecto de real decreto sobre el juego online. Las medidas vienen con cambios. Finalmente, las casas de apuestas solo se anunciarán de una a cinco de la madrugada. En cuanto al mundo deportivo, no habrá publicidad en las equipaciones y los jugadores no podrán ser imagen de estas empresas. El autobús de la repoblación convertido en un set de televisión inicia hoy su gira en el Museo Reina Sofía. Por delante, 40 municipios en los que difundirá que lo rural es la vanguardia. Es el lema de la Feria Presura que se va a celebrar en Soria en otoño. En su presentación, la secretaria para el Reto Demográfico ha reivindicado un pacto de Estado contra la despoblación. Coincide con el director de Presura en que la pandemia supone una oportunidad para los pueblos. Vamos a conseguir que muchas personas, como digo, que tienen la opción de teletrabajar vengan a vivir a nuestros pueblos. Creo que nunca jamás habíamos tenido una ventana de oportunidad como esta. Tiene que ser una gobernanza multinivel basada en la lealtad entre instituciones, en la confianza entre instituciones. Y crece el malestar entre los más de mil usuarios segovianos que cogen a diario el AVE para ir a trabajar a Madrid. Tras el estado de alarma, Renfe ha decidido reducir los servicios hasta un 50%. Lo justifica en que ya no hay tantos viajeros. Los más de mil usuarios segovianos que cogen diariamente el AVE aquí en esta estación para ir a trabajar hasta Madrid dicen que siguen siendo los mismos pero con menos trenes. Tienen problemas para cuadrar los horarios a primera hora, pero sobre todo por las tardes para volver a casa porque las frecuencias son mucho menores. Además, deben reservar la plaza con anticipo si no quieren quedarse sin billete. Muchos de ellos ya han decidido viajar hasta Madrid o bien en coche o en autobús. 26 servicios entre AVE y AVE que conectaban Segovia a Madrid en 25 minutos. Ahora, tras el estado de alarma, los usuarios se tienen que conformar con la mitad de los trenes. Yo estivo esperando en la estación una hora y media. Una persona que va a trabajar diariamente no puede meterla tres o cuatro horas todos los días. Para ir a Madrid o viaja antes de las 7.52 o hasta las 11 menos 10 no vuelve a tener el siguiente. Pero el mayor problema lo encuentran para volver a casa. En el caso de Silvia o coge el de las 5 menos 5 o debe esperar más de dos horas hasta el de las 7.20. Yo la semana pasada, por ejemplo, tuve que ir en coche por no esperar pero claro, es agotador. Entonces he vuelto otra vez a la AVE pero claro, la situación es mala. José Antonio ha tardado más de un año en conseguir un cambio de turno en su empresa para así compatibilizarlo mejor con los horarios de la AVE. Ahora, tras esa incesante lucha le es incompatible los horarios y tiene que optar por el vehículo propio. Porque no me dan otra opción o sea, si dices voy a perder media hora más hasta una hora más pues a lo mejor echar números y dice bueno, me aguanto. Ahora piden al ayuntamiento que luche por un servicio esencial para ellos. Estamos pendientes de la reunión con el presidente de Renfe para intentar conseguir también mejoras en este sentido. Además, reclaman una mayor flexibilización de los bonos en esta nueva normalidad. AVE ha anunciado una segunda liberalización por el impacto de la pandemia que afectará a Castilla y León. Se van a incorporar el corredor de Burgos también los de Galicia Asturias y Murcia. En dos o tres años dice la compañía entrarían nuevos operadores para generar competencia. AVE cifra sus pérdidas en 600 millones de euros. El informe de las comunidades autónomas se ha convertido en una radiografía trascendente para analizar el funcionamiento del Estado autonómico. Con esta edición se cumplen ya 30 años. Un repaso en este caso a toda la problemática del año 2019 y a las consecuencias que ha podido tener ya la crisis del coronavirus. Las tres legislaturas de 2019 y la consiguiente inestabilidad política es uno de los puntos que se abordan en esta radiografía de las autonomías. Ha habido elecciones, gobierno en funciones, el impulso por el Estado del Estado autonómico se ha resentido pero las comunidades han funcionado con regularidad. La actividad legislativa de las autonomías también se ha resentido. Se observa un incremento en la utilización del decreto ley, una práctica que los expertos no recomiendan. No puede un sistema parlamentario si se llama parlamentario tener un 70% de decretos leyes y las comunidades autónomas hacen lo mismo. La continua prórroga de los presupuestos generales ha dificultado la puesta en marcha de unas cuentas a nivel autonómico. Siempre se dijo que la falta de presupuestos es una manifestación de inestabilidad. Llevamos cuatro años con presupuestos prorregados. El drama de la despoblación también cobra fuerza en el estudio. Los datos indican que el 76% de los más de 8.000 municipios han perdido población en la última década. Llevamos años advirtiendo de que hay que hacer políticas demográficas. En esta edición se ha hecho un balance de la situación vivida en Cataluña. Una situación que, según el informe, no beneficia al Estado autonómico por las tensiones generadas. Reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición. Así se deshace la Guardia Civil de las armas que circulan de forma ilícita. El año pasado destruyó 86.000 en España, 6.000 de ellas aquí en Castilla y León, la mayoría en Valladolid y en León. Hay armas blancas pero sobre todo de fuego. De forma periódica, la Benemérita destruye armas de diversos calibres, algunas utilizadas en infracciones penales o administrativas, otras por haber cesado sus titulares y no haber sido adjudicadas. En 2001, la ONU estableció el 9 de julio como el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Salvar sin contagiar ni contagiarse, esa es la nueva premisa que han tenido que incorporar los socorristas a su manual de rescate este verano. En tiempos de la COVID-19 también cambian la manera de auxiliar al ahogado. Se acabó el habitual boca a boca ahora para la reanimación o simplemente para saber si está consciente la persona que han rescatado del agua de playas, piscinas o de ríos como este. Se utilizan otras técnicas incluso se apoyan en la tecnología. Los socorristas, los equipos de salvamento estaban preparados para el rescate en tiempo de pandemia. Su labor se complica en tiempos de la COVID-19. Prohibido tocar la boca para comprobar si el rescatado aún está consciente. Al equipo básico de rescate se une un elemento que ya nos es muy familiar. Un papel, una mascarilla, un trapo y observamos el pecho y el estómago si se mueve o la mascarilla mismamente que podría tener algún movimiento. Si es necesario reanimar al rescatado la insuflación el conocido como boca a boca queda también descartado. Toca tirar de otros elementos para introducir oxígeno al ahogado. Digamos que no responde si tuviéramos una mascarilla de oxígeno o una bombona se podría utilizar para dar algo de oxígeno. Y siempre ahora es muy útil sobre todo ahora en esta situación tener un DEA un desfibrilador automático. Bebés y niños pequeños tienen otro protocolo pero también este verano nos olvidamos de tocar la boca. La reanimación se hace de manera normal como se hace normalmente. Esto no ha habido grandes cambios. Con dos dedos en caso de niños si son muy pequeños o con toda la mano o si la está haciendo alguien con menos fuerza. A los socorristas les ha tocado adaptarse también a esta nueva normalidad. Los equipos de salvamento del mañana lo van a tener muy bien aprendido. Luto en Segovia por la muerte del que fuera su alcalde entre 1991 y 1999 Ramón Escolar el antiguo salón de plenos del ayuntamiento acoge el velatorio del exregidor que entre otras cosas será recordado por prohibir el tráfico bajo el acueducto. Vuelve la música en directo a Valladolid. Hasta ahora lo ha hecho en formato reducido y aforos limitados. El viernes vuelven los conciertos con artistas nacionales como protagonistas. Será en el patio central de la Feria de Valladolid aunque también con aforo reducido. Viva la vida es la propuesta del ayuntamiento de Valladolid para no renunciar a la presencia de grandes artistas nacionales en la capital. Va a tener lugar en el patio central de la Feria de Valladolid y allí se van a organizar las medidas de seguridad necesarias para que se garantice la distancia social. Va a comenzar este próximo viernes 10 de julio ahí podremos ver a El Canca también le seguirá Diego El Cigala Emeclán Loquillo o por ejemplo Dulce Pontes. La hora es a las 9 de la noche pero piden por favor que vayan con tiempo las puertas estarán abiertas a las 8 de la tarde para poder garantizar la entrada con seguridad. Es decir también que vamos a contar con toda la espectacularidad que tiene un concierto en gran formato hoy mismo en este momento se está montando uno de los mayores camiones escenarios que hay en España tenemos un escenario de 16 metros de boca por 12 de fondo con 8 metros de altura útil tenemos un gran despliegue de técnica de sonido y de iluminación y la música acompaña hoy nuestro cierre la orquesta sinfónica de Castilla y León también vuelve a sonar anoche ofreció en Villafranca el primer concierto desde el confinamiento la oscil ha creado cuatro agrupaciones para que los músicos puedan guardar la distancia de seguridad sobre el escenario ahora inician una ronda de conciertos por toda Castilla y León así nos vamos a despedir ahora llegan los deportes más información ya lo saben a las 8 y media y nosotros regresamos mañana feliz tarde adiós solo dos ensayos preceden al primer concierto de la oscil desde el pasado mes de marzo emoción y nervios por volver a sentir la música en directo creo que lo fundamental es que volvemos y volvemos a lo presencial no nos hemos ido nunca el lugar elegido para el regreso la iglesia de San Francisco en Villafranca con aforo reducido sobre el escenario los músicos tocan finalmente sin mascarilla pero guardando la distancia de seguridad ahora mismo estábamos dudando que hacemos ponemos mascarilla no ponemos mascarilla ahí como veis las distancias son de seguridad por lo menos un metro y medio hay entre cada cada músico la oscil ha creado cuatro ensembles con 20 músicos una cifra que permite su distribución sobre el escenario y lo más importante volver a reivindicar la música en directo hasta en las guerras es crucial así que eso no es una guerra gracias a Dios pero sin música no se puede vivir a partir de ahora estos músicos inician una ronda de conciertos casi 20 por toda la comunidad gracias por ver el video es un poquito no se puede vivir